¿Qué cazamos? Ciervos. ¿Hacia dónde tiramos, chico? Hacia... donde haya ciervos. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Creo que he oído algo. Por aquí. Solo necesita espacio. Aquí. Huellas. Van en esa dirección. Atreus, la violencia nos cambia. No eres débil por sentir sus efectos. Todos sentimos sus efectos. Vamos en la buena dirección. Ahí hay ramas partidas. Venga. Sigo... ...viéndolo. El cuchillo. Brock. La cara de Sindri. Hijo. Ahí está. Codo arriba. Precisión. No velocidad. ¿Por qué? Ahora corre. ¿Y nosotros? No... Lo entiendo. Cuando un animal está herido, tiene que detener la hemorragia. O morirá. Nos... han herido. Y esto... es una distracción. Es culpa mía. No. No. Busquemos a Sindri. Creo que sé dónde puede haberse metido. Llévanos. ¿Podemos coger el trineo? Tengo que pensar en lo que voy a decirle. Por supuesto. Allá donde miro, todo me recuerda a mis errores. Las acciones tienen consecuencias. Que te lo recuerden, no es castigarte. Eso parece. Si hubiera... Visto el engaño en el que caímos todos. De tenido un ataque que no podías predecir. No seas ingenuo, Atreus. Tu padre tiene razón. Hay cosas que ni los dioses pueden controlar. Svanna. Es Pequi. Ven. Podemos coger el trineo cuando quieras. Al templo de Tyr. Ahí es donde vamos. Minir, ¿hay alguna posibilidad de traer a Brock de vuelta? Sindri lo hizo una vez. Tal vez podamos dar con el modo de repetirlo. Me temo que no, hermanito. Cuando a un alma le falta su fulgia, su rumbo y abandona su forma corpórea como la de Brock, bueno, pero llegar al lago de las almas no solo está muerto. Le han negado la entrada al más allá. No hay nada que podamos traer de vuelta. Se ha ido de verdad. Atreus, si pudiéramos hacer algo, te prometo que lo haríamos. Lo sé. Ha sido una estupidez desearlo siquiera. Hecho de menos el agua del lago. Me gustaría coger un barco y alejarme navegando de aquí. Y de todo. No puedes alejarte navegando de tus errores. Es imposible olvidarlos. Yo lo he intentado. Así es. Te seguirán a donde quiera que vayas, hermanito. Si quieres navegar, que sea un lugar concreto. El elevador del final del puente debería seguir funcionando. Podemos subir al templo en él. ¡Gracias! ¿Por qué estás tan seguro de que Sindri estará aquí? Es donde él y Brock se reunieron. Reforjar algo que se había roto. Estará aquí. ¿Sindri? ¿Sindri? Lo siento mucho. ¡No! No, no quiero oírlo. No sabes lo que es eso. No dejaremos que Odín se salga con la suya. ¿El mismo Odín al que invitasteis a mi hogar? Nos engañó a todos. Pero algunos fuimos más necios que otros. ¿Verdad? Os lo he dado todo. Mi talento. Mi amistad. Mi casa. Mis secretos. Mis tesoros. Y aún seguís pidiendo. ¿Y ahora qué me queda? Ni siquiera mi familia. ¿Quieres sentirlo? Esto es lo más parecido. ¿Qué... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? De podemos nada. Estás tú solo. No importa el precio. Si quieres hacer algo. Apártate de una vez de mi vista. Vámonos. Déjalo. Que llore a gusto. Yo... pensaba que éramos familia. Éramos. No hay forma de arreglarlo. ¿Verdad? No. Pero sé que me sentiré mejor cuando hagamos justicia con Odín. ¿Justicia? No buscamos justicia. Sino venganza. Cada camino que cojo me lleva de vuelta a la venganza. ¿Será eso lo único que nos quede? Tenemos que volver con Freya. Cuando volvamos... podemos... vamos de verdad a la guerra. A esto hemos llegado. Sí. Cuando estábamos en Svartalfein buscando a Tyr... no era esto lo que quería. Lo que pretendía. Y menos si pasaba por perder a Brock. Lo sabemos, Atreus. Lo sabemos. Se lo arrebatamos todo a Sindri. No te tomes muy a pecho a quien habla desde el dolor, Atreus. Aunque hable certeramente. Sé que deberíamos ir a ver a Freya. Pero... no me importaría quedarme en Midgard. Un tiempo. Sí. Unas pocas aventuras finales para que se nos quite el mal sabor de... bueno, de todo. La puerta nunca más dejar. No te quedo. ¿Por qué? 的, la puerta. de la puerta. Eh... ¿Sabemos siquiera si Freya sigue en la casa? No veo por qué no. La puerta trasera que usó Odín para entrar fue también su día de escape. Sin el condenado cuervo escondido en el escobero, la casa debería ser segura. Y no dejará de lado a sus aliados para vengarse. Sí, ahora es la venganza de todos. Y ya no tenemos al Tyr falso para volvernos locos. Menuda parodia del deseo de paz de Tyr. Y del mío propio. ¿Has vuelto? ¿Estás con nosotros? Bien, es la hora. ¿Es la hora de qué? De que unamos a todos los reinos contra Odín de una vez por todas. Tyr intentó unir los reinos. El Tyr auténtico. Todos lo amaban. Y hasta él fracasó. Mejor no fracasar. O no quedará nadie para intentarlo. Esto es el Ragnarok. Y Odín ya conoce cada uno de nuestros malditos planes. Hemos perdido el elemento de la sorpresa. Más que eso, solo hay un modo de llegar a Asgard y no es útil. El Ragnarok. Significa entrar en el templo de Tyr. Aquí. La muralla de Asgard está aquí. Los Seinger y Ardiodín defenderán el espacio intermedio. Así que necesitamos ejércitos propios. Tantos como respondan a la llamada. En un número que Odín no prevea. Y eso para ganar la muralla. Para atravesarla debemos encontrar a Surtur. Ratatosco nos ha procurado esto. Iremos los tres. Sé dónde buscar. ¡Espléndido! ¡Aliados! ¿A quién podemos conseguir? Yo iré a Halheim. A reclutar al ejército de los muertos. Y yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Así de fácil? ¿Unir a los elfos después de siglos de guerra? Bueno, en Alfheim me aprecian. ¿Y tú a Vanaheim? Sí. Buscaré a Sigrun. Y reuniré a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim ni Jotunheim. Eso solo nos deja. Es Bartalfheim. Iré a Es Bartalfheim. ¡Sindri! ¿Estás seguro? He dicho que voy. Así sea. Buena suerte a todos. Nos vamos a Buspelheim a buscar al último gigante de fuego. Casi envidio la misión imposible de los demás. ¿Has dicho que voy? ¿Sabes dónde buscar a Surtur? Sí. Descubrí los secretos de su santuario cuando fui a Muspelheim con Thor. ¿Thor? No te preocupes. No me dio entrar. No me preocupaba eso. Mira, cuando demos con Surtur, tendremos que convencerlo de que se funda con su mujer sin Mara. ¿Funda? Sí. Cuando los dos se... bueno... se unan, crearán un monstruo enorme capaz de destruir a Asgard. Madre. 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 Gracias por ver el video